¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír? Mía, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer, mía, hoy serás mía, lo sé. Mía, hoy serás mía, déjame robar, el gran secreto de tu piel, déjate llevar, por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor, entrégate mi prisionera, la pasión me espera, ya no puedo más de amor. Música Abre los ojos, no me hagas sufrir, no te das cuenta, que tengo sed de ti, mía, hoy serás mía, por fin. Música Déjame besar, el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rincón que yo soñé. Música Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor, entrégate, sin condiciones, tengo mil razones, ya no puedo más de amor. Música Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor, entrégate, sin condiciones, tengo mil razones, ya no puedo más de amor. Música 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 Música